para ponerles en esta mañana, ok, esto nos dice y suena para mi amiga Campanita, saltañón de los baños sabroso, le bajamos tantita revolución le bajamos tantita revolución es por eso mejor la dejamos natural ahí va cumbia de los saxofones, ahí va de nada Moné Susanne, de nada ahí está para para Cristian para el pequeño Chuchito para Selene los tres colombianitos ya sintonizados de Santa Cruz Anticipal, bienvenidos, buenos días abro se dice muchísimas gracias señores Selene Hernández, ahí va también llegó desde Chicago, el inojo, el pato de Chomecla buenos días llegó el chabuelo también, buenos días buenos días también al pelón cabrón y está para el pelón cabrón dice está para Manuel Sánchez también, buenos días gracias a nosotros la cumbia de los saxofones para Moné Susanne y para el pelón cabrón y está para el que dice aunque no quieran ya entre, es todo chicao y está para Manuel Sánchez, dice buenos días Don Fori, buenos días Manuel ándale para sonido sonero, ahorita la busco y te la pongo y señor, ahí va y está para mi ex primo, tengo una noticia este ex primo, dice que ya va a aflojar así me dijo quien sabe, pero ya sabes como son las mujeres la neta te prometen y luego no te cumplan pero bueno igual y me da lo mismo, si afloja chidi si no también, así es de que dice gracias amigo, buena reglita ok, vamos a poner, no vamos a poner, voy a poner un tema que les quiero decir